Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Miva y estoy más enferma que ayer. Y me iba a dejar los lentes, pero se reflejan. ¿Ven por qué no me los dejo? Por eso no me dejo los lentes. Y por eso ustedes ven que en alguna secuencia yo hago como así. Pero porque yo uso lentes. Y no los puedo usar para grabar porque justamente se refleja. Pero bueno, vamos a reaccionar al partido de Boca Racing. Lo voy a hacer directamente desde la cama porque no me puedo mover. Estoy demasiado enferma. Me tengo que recuperar porque mañana trabajo, etc. Ni siquiera me cambié porque yo no suelo reaccionar a los partidos de Boca con cosas de River. Pero bueno, ya todo el mundo sabe que yo soy de River. Ya fue, ni que fuera a gritar los goles de Racing, ¿entendés? Así que bueno, vamos a reaccionar tranquilo. Boca viene de un nivel muy bajo. Y Racing tampoco viene tan bien. Ha perdido con Atlético Tucumán. Nosotros empatamos, así que no podemos decir mucho. Pero hay que ver qué tal se da el partido. Boca está mejorando de puchitos. Hay que ver qué onda este partido. Veamos. Solo. Solo. Gol de Boca. Ballero de nuevo. ¿Qué viene de hacer? Viene convirtiendo Ballero. Pero igual estaban muy solos. El que cabeceó estaba solo. Ballero estaba solo. Fea defensa de Racing. Pero bueno, Boca a los tres minutos ya va ganando 1 a 0. ¿Qué carajo hizo Piovi? Le dio un pase a Ballero. Se la bajó. ¿Qué hace? No, no. Solos. Todos solos. Dos. Gol de Boca. Muy mal parado Racing. Está muy mal parado. Yo estaba recién viendo y... Seis minutos 2 a 0. Racing. Barqui es tan bostero el culiado. Es tan bostero el Basqui. Pero no hay 80 de Boca. Mirá, llegaron como 5 jugadores de Boca y no había ninguno de Racing. Están parados como el ojete. Que son dos errores de Piovi. Seguido que derivan en el gol. En los goles de Boca. Yo la verdad. Me parece que esto pinta para goleada. Que igual se veía venir. Este era un partido en donde River iba a perder. Que por suerte rescató un empate. Y Boca podía ganar. Porque Racing. Aguas. Es muy posible que se venga el tercero. Porque está muy abierto el equipo de Racing. Tiene demasiados espacios. Y ahora están con lo de Advíncula. El mejor partido de su vida. Increíble el acierto de Almirón. Es tan obvio. Esto es tan obvio. Todo lo que está pasando. Todo cierra en el video que subí. Incluso en el River independiente. Que a River le costó mucho hacer el segundo. Bueno, lo veo más apagado a Racing que es Independiente. O sea, imagínense lo que estoy diciendo. O sea, si pudieran verlo. Es preocupante. O sea, yo si veo a mi equipo jugar así es feo. Primer tiempo. La verdad que desastrosa actuación de Racing. Este partido termina 5 a 0. O sea, así con este Racing. Si no cambia mentalmente para el segundo tiempo. 5 a 0 fácil. Y después se viene la semanita. Que te la debo. Donde te comen el coco. Donde mira boca. Mira Almirón. Mira lo que hicieron. Para qué. Para meter. Entonces. Guardia más alta que nunca. Más alta que nunca. Arranca el segundo tiempo. La verdad que. Yo no creo que esto cambie. Es más, creo que se va a extender. Y va a terminar en un 5 a 0. Porque lo de Racing es horrible el día de hoy. No sé si ha venido sí o no. Pero de verdad que hoy está jugando muy feo. Me damos como sigue. Si no fuera por. Por Arias. Esto ya diría 4 a 0. Bueno. Están haciendo chequeo. Para ver si le sacan roja barco o no. Por una patada que pegó. Que para mí va a quedar en amarilla. Hay mucha superioridad de boca. Exactamente. Bueno. Ya es un desastre. Se acaban de agarrar a piñas. Y seguro no expulsan a nadie. Pero se agarraron a piñas varios. Pero siempre pasa esto con boca. Qué paja. De verdad. ¿Por qué pelean tanto? A Pallero lo deberían haber expulsado en la anterior. Y ahora también. Porque tiró una piña. Qué hijo de puta. Le sacó roja a Pallero. Y al de Racing. Y al de Racing recibió la piña nada más. Qué estúpido que es Villa. Qué estúpido que es Villa. O sea. Acaba de meter un codazo. Lo cortó encima. A Mura. Está sangrando. Pero le metió un codazo. De una jugada intrascendente. Otra vez. Por nada. Por calentón. Eso tenía que ser expulsión. O sea. Me imagino. Está sangrando todo el rostro. Fue un codazo. Tendría que ser expulsión. Pero qué estúpido. Parsky. Acaba de justificarlo. Me da una Skowarsky. Igual. Acaba de expulsar a dos jugadores. No creo que deje con nueve a Boca. No creo. Bueno. Acaba de descontar Racing. Con gol de Reniero. Un lindo gol. La verdad. Pero yo todavía no puedo creerlo. Que no hayan expulsado a Villa. Pero bueno. Está raro. Porque vienen de no expulsar a Barco. No expulsan a Villa. Lindo gol. Muy lindo gol. De Reniero. Pero no puede hacer nada. Descuenta Racing. Dos a uno se pone el partido. A los 23 minutos. Qué lindo gol. Bueno. Ahora Arias acaba de salvar a Racing. Va a estar picado. Lo que quede de partido. Va a estar picado. El partido se fue a la mierda. Con la salida de Mugula. De Piovi. Ya se desbordó totalmente. Así que. Queda más para el tercero de Boca. Que para el empate de Racing. Bueno. Gol de Boca. Se veía venir. 45 minutos. Tres Boca. Uno Racing. Gol de Menentiel. Golió y gustó. Dice. Varsky. Girán. Todo quien. Ganó Boca. Terminó el partido. Le ganó un Racing. Sí pido totalmente. Fue superior Boca. Fue superior Boca. Mereció ganarlo. Mereció ganarlo Boca. Ahora. Se ensució totalmente el partido. Con jugadas. Como. La no expulsión de Barco. La no expulsión de Villa. No le sacaron. Amarilla. Cuando hizo varias de amarillas. Paul Fernández. Para no llegar a la quinta. La expulsión de Nardoni. No la entiendo. ¿Qué hizo Nardoni. Para que lo expulsen? Recibieron una piña. No fue al bar nunca. Rarísimo. Muy raro. No puede ser que todo lo que vieron en el video. No sea cobrado. Me parece. Un papelón. Y claramente la guardia tiene que estar más alta que nunca. Porque esto que acaba de pasar. Es muy grosero. Y en el Shima hasta innecesario. Porque Boca era superior desde el minuto 3. O sea. Nos vemos el domingo que viene. Con la guardia más alta que nunca. Dejen sus comentarios acá y nos vemos.